D.J. Joe, D.J. Fat y tu chica Adasas Bacatranes Music, abusando del género Lo que quieres es verme caer, perderme por completo y darte placer Pero no, no, pero no, no, pero no Rewind Tú quieres que pierda, que pierda el control Pero yo, no voy a darte la satisfacción Tú quieres que pierda, que pierda el control Pero yo, no voy a darte la satisfacción Rewind Me diga lo que quiero, y pa' que me quede, no me caches de nini Si quieres fuego en la cama, no me falta nada Pero en mi alma tengo un vacío por llenar Me da un beso y ahí me quedo contigo D.J. Joe, no quiero irte contigo Ya sabes que el amor hay, mi peligro Pero ya no quiero verte castigo Pero ya se pierda un beso y ahí me quedo contigo D.J. Joe, no quiero irte contigo Ya sabes que el amor hay, mi peligro Pero ya no quiero verte castigo Tú quieres que pierda, que pierda el control Pero yo no voy a darte la satisfacción Quiere que pierda, que pierda el control Pero yo no voy a darte la satisfacción El control lo tengo yo, el control lo tengo yo, el control lo tengo yo El control lo tengo yo Cada vez que digo que te amo Solo en el silencio tengo un presentimiento que tú Lo único que busca es es tocarme Solo busca besarme, saciarte y dejarme, ven tú Solo piéntalo bien piéntalo bien piéntalo bien piéntalo bien pa' aquí Porque yo no voy a perder quién soy por ti No voy a perderme a mí Solamente pa' sufrir Tanto que nunca recibí Por ti no voy a explorarte amor Dame tu corazón Sé que vas a decir que no Tú quieres que pierda, que pierda el control Pero yo no voy a darte la satisfacción Tú quieres que pierda, que pierda el control Pero yo no voy a darte la satisfacción El control lo tengo yo El control lo tengo yo El control lo tengo yo Pero yo no voy, yo no voy de tu lado El control lo tengo yo El que te lo tengo, el que te lo tengo, el que te lo tengo yo